¡Hola! ¡Hijo! ¿Gamita? ¿Cómo estás? Está bien. ¿Estás bien? ¿Estás? Sí. Hijo, terminas de tomar tu leche y te vas a descansar, ¿no? Ay, la verdad que sí, estoy bien cansado. Voy a descansar. Oye, mamacita, niña. ¿Tú crees que yo pueda darle a Yolanda todo lo que ella se merece, lo que ella necesite? Por supuesto que sí, hijo. Tú eres un hombre que tiene un gran corazón. Y tú y Yolanda van a ser felices. Pero, mamá, yo te voy a... ¡Ah, por favor, Salvador! ¡Basta de peros! Tú y Yolanda están hechos el uno para el otro. Van a ser muy felices. Pero tú tienes que trabajar mucho. Mucho para darle todo el amor que ella se merece. Todo va a estar bien. Vas a ver. Ahora voy a preparar esas arepas que a ella le salen tan ricas. Ojalá que me salgan bien. Sí, gracias, mamita. No podemos estar lejos. Tú y yo no podemos espalarnos. Cuando estabas en mi corazón Te adueñaste de mi amor Sentía las caricias de tu dulce.